El desahucio fue el día 27 de junio a las 10 de la mañana, que vinieron un montón de furgones de la policía y empezaron a salir policías como si fuéramos delincuentes, o sea, como si fuéramos, yo qué sé, fue horrible, horrible. O sea, a mí me han robado, me han robado mi casa, me han robado mi dinero y me han robado mi vida. Al principio no me imaginaba que esto llegara a pasar, porque digo, bueno, yo creo que podemos pagar perfectamente. Y de hecho no se está pagando muchísimo tiempo de 30 de ese, 30 de ese, y bueno, pues no lo puedes así mirarme bien eso, porque claro, estás aquí y mañana... Yo me quedé embarazada, siempre hemos trabajado en la hostelería, iba bien el negocio y me compré una casa a la de mis padres en el 2006, en plena burbuja inmobiliaria. Llevo seis años pagando bien, con una refinanciación por medio, y llevo ya cinco meses sin pagar. Hoy deberé 263.000 euros. Debo irme luego más. Me siento culpable por el no haberme echado a otra salida a la firma. La situación esa no tiene culpa a ninguno de los afectados. Pero, en mi caso en particular, a mis amables, que son mis padres, les ha cajeado mucho gasto. El cual en el momento que decidí comprarme la casa y tirar para adelante, quería. Yo voy a luchar, pues eso, por nada, cien en pago. Si no consigo nada, cien en pago, quiero una quita, una quita sin avales. A mí me da igual quedarme excluida socialmente al resto de mi vida. Me da igual, no me quiero comprar nada a plazo, no quiero volver a tener una casa. Me da igual. Me da igual. Eso absolutamente. Son las personas que han trabajado mucho toda la vida y... No quiero verlas así. En el ámbito de las hipotecas, cuando el banco ejerce una acción, el ciudadano tiene limitadas sus causas de oposición. Es decir, que prácticamente no puede alegar que el contrato es nulo porque no sabía lo que firmaba, porque tenía problemas que invalidaban su capacidad mental o de consentimiento, que hay cláusulas nulas en el contrato, como por ejemplo en materia de intereses, que ha habido un engaño o un fraude por parte del banco. Todas estas razones el ciudadano no las puede oponer y en cualquier otro tipo de contrato sí que lo podría hacer. Por tanto, la ley privilegia mucho a los bancos con la finalidad de proteger, como se dice, el crédito hipotecario. Tenemos una legislación perversa y anómala en el Estado español que hace que la gente no solo pierda la vivienda, sino que se quede con la deuda de por vida y eso es algo que la gente no sabía cuando firmó las hipotecas en su momento. Son miles y miles de personas las afectadas porque además hay que pensar que un procedimiento de ejecución y de desalojo no afecta a una persona, sino a varios cumplidos de convivencia, con lo cual pueden ser hasta 10 personas las afectadas, entre afectados indirectos e indirectos, por un solo procedimiento. Entonces hay que pensar que estamos hablando de cientos de miles de personas y las que están aún por venir, teniendo en cuenta que las perspectivas para este año es que la crisis aún empeore más, que la situación de desempleo aumente y por lo tanto la cosa va a ir a peor. Hay pisos y hay gente que quiere vivir, estamos en el abandono, tirados de la calle. Nos hace ponernos un poco más fuertes porque ya no se puede más aquí vivir ya, es retornar a nuestro país. Estamos hasta solucionar este problema. Para que no quede secuelas hasta para nuestros hijos. La deuda le afectó a mi hija en el sentido de que se le ha privado de muchas cosas, de la misma niñez de ella, que yo por trabajar no tenía tiempo ni para sacarle a un rato a estar con los niños en el parque. Hasta incluso peleas dentro del hogar porque yo le echaba la culpa a él y él le echaba la culpa a mí y entonces todo eso... Sí, a punto de romperse ya en nuestro hogar. A punto de romperse solo por este bendito piso que nosotros llegamos a obtener. Una nueva unidad de ejecuciones que nosotros ya la estamos viendo, de gente que al principio le hicieron refinanciaciones para ganar tiempo y ahora va a caer con una deuda incluso mayor que la academia antes. Esta situación se explica, yo creo que por un lado, en una política en materia de vivienda equivocada históricamente en nuestro país que no ha fomentado el alquiler y mucho menos el alquiler social, con lo cual se ha dejado que la gente adquiriese su vivienda a través de la propiedad y la propiedad a través de hipotecas y esto ha permitido que se concentre en manos bancarias un bien de primera necesidad. Y ha ido relacionado con una construcción masiva en contra de viviendas. Cuando se rompe la burbuja inmobiliaria, lo que tenemos es muchas personas que no pueden pagar sus hipotecas y al mismo tiempo muchísimas casas vacías que no se pueden vender. Lo mínimo es que si hay un rescate por parte del Estado, pues lo lógico es que haya una mínima contrapartida social y que al menos una parte de esas viviendas se pongan a disposición de quien lo necesita. Sin embargo, el Estado de momento ha dicho que va a ofrecer esas viviendas a inversores extranjeros, sobre todo rusos y chinos, con esa intención de reactivar el negocio cuanto antes. Hemos comprado un piso que igual no podíamos pagar en un futuro. No sabíamos qué futuro venía realmente. Pero por un lado también nos sentimos engañados. A uno le ofrecen algo. Oye, mira, te ofrecemos este piso. Me has traído una documentación y me vale. Lo puedes pagar. Pues vale. Nosotros felices y contentos firmamos lo que fuera. ¿Qué es lo que nos quedamos en la calle? Yo llevo 15 años en España. Media vida. Creo que soy de aquí. Yo tengo mi hijo y él nació aquí. Él es de aquí. Él no quiere irse. Y yo lucho por lo que tengo aquí. Sabemos que no vamos a comprar lo que no nos podemos comprar. Sabemos que hay que guardar. Entonces, si algo bueno se puede sacar de todo esto es el aprendizaje. La buena noticia de todos estos años de crisis es que ha habido una ciudadanía que se ha movilizado, que ha empezado a paralizar los desahucios que debería haber paralizado la administración, que ha empezado a forzar a los bancos a negociar acciones en pago mientras no cambia la ley, que está haciendo cada vez más incidencia y que ahora las demandas de mínimos de los afectados, que es la acción en pago, moratoria de los desahucios y alquiler social de las viviendas vacías en manos de los bancos, que era un tabú al principio de la crisis, ahora cuenta con el apoyo general del 90% de la población. ¡Gente sin casa! ¡Casa sin gente! ¡Gente sin casa! En sectores tan conservadores como el Poder Judicial lo apoyan. Incluso los terrajeros y los policías dicen que ya no quieren ser cómplices de estos desahucios y se plantean la desobediencia civil, con lo cual sabemos que solo es cuestión de persistir y lo vamos a conseguir. ¡Gente sin casa! No estamos en los negocios en casa de Cataluña para un alquiler social. Si no conseguimos irnos a otro lado, a otro lado de los bloques, a un cedecino. Bueno, aquí te quedas parado, ¿qué haces? O comes o pagas. Tienes dos niños, tienen que estudiar, tienen que vestirse, tienen que ir esto. No pidemos millones de euros, ¿qué pidemos? Un sitio donde vivir, un techo. Es lo que dice la ley, ¿no? ¿Qué es la situación de los jueces que tramitamos asuntos civiles? En mi caso concreto, igual que otros jueces, valoramos el conjunto de normas, porque hay leyes que se contradicen con otras, hay principios que son generales del derecho, hay valores constitucionales, tenemos las normas europeas y esto, por ejemplo, está sirviendo a muchos jueces para que hayamos paralizado los procedimientos de ejecución hipotecaria y los desahucios a la espera de qué es lo que resuelve la jurisdicción europea. Y en algunos casos hemos visto supuestos en los cuales hemos podido hacer prevalecer el derecho fundamental a la vivienda. Esto no solucionará el problema de las personas que no pueden pagar sus hipotecas, porque ese problema es por la asociación económica. Esto solamente dará una mayor igualdad procesal, permitirá defenderse a personas que hoy no pueden defenderse, lo cual es un auténtico abuso de derecho y es una situación injusta. No solo es un derecho, sino que es una obligación de la ciudadanía de desobedecer leyes injustas para forzar que éstas cambien. Y esto a lo largo de la historia de la humanidad se ha hecho muchas veces, y los derechos se han conquistado así, nunca han caído del cielo. Perder la vivienda no es simplemente perder un bien, es perder la condición necesaria de una vida saludable, segura, de poder desarrollar como persona, de poder formar una familia.